Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal En el capítulo 3 de Darmaville Está cargando ahora Barranco Tosco Pero esta es otra ciudad que empecé ayer Voy a ir probando cosas Y la otra no me ha tocado para nada Aunque esta está mucho más evolucionada que la otra ya Esta es mi otra ciudad Mucho más grande que la otra Como podéis ver El ayuntamiento a tope Tengo centros comerciales Tengo la universidad, los apartamentos Tengo el monumento este, el arco de centro-incentrario este Pero esto lo tengo cerrado No consigo colocar el ferry De ninguna de las maneras que la carretera conecte con la calle Entonces lo tengo cerrado El centro de estudios superiores El segundo que construyo Ya que ayer Sufrí un Meteoritos Aquí tengo bastante edificio abandonado Bueno, vamos a la A la que vamos Que es la otra Esta es la misma región Fale Y seguimos haciendo 3 Y seguimos haciendo 3 ya estamos de nuevo la verdad es que es muy creo que muy fea vamos a ver si lo mejoramos algo de verdad es que es por la ciudad que no arranca otras cosas vamos a destruir vamos a meter más casas 8.500 habitantes si habéis vencido los otros dos vídeos le he quitado la consulta ya que sale contenido de terceros en youtube con su política de siempre ir censurando vídeos gente que por subir una canción tampoco le hace daño a ninguno pero bueno si son ellos así que tengo aquí yo tengo aquí estamos quedando mucho dinero mucho dinero y para delincuenta Ya que me salía, ¿no? Vamos a ver la potencia. Solo tengo el coche que viene con esto. 10.000. Vamos a dar un poco de velocidad a la ciudad. Si no, nos moriremos hasta conseguir los 10.000. Vale. Vamos a meter el cochecilla más. Ya. 10.000 cometidos al día. Por ejemplo, las tres vecinas. No, no. No, no. No, no tengo. Es pesado. No, no tengo. petróleo petróleo si que había un montón pues vamos 27.500 y otro mono y 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